Pues yo, sinceramente, si enfrentarse a la verdad es lo más difícil en la vida No, no, a tu verdad, perdona Sí, sí, la verdad Porque tú has dicho, cuando has hablado de Messi Sí, estoy hablando de mí Al mejor jugador de la historia Estoy hablando de mí Al mejor jugador de la historia Porque los demás podemos tener otro No, pero es una valoración Estamos hablando de lo que sucede en un vestuario Pero di que lo has dicho tú No digas al mejor jugador de la historia porque parece que es para todos Que no Para mí no lo es Toma del frasco Carrasco, parte 2 Sí, toma del frasco